Y yo en que soy tan mayor pues le diría caudillo, mejor dicho mi general, aquí tienes uno que te querría dar un abrazo, pero un abrazo de verdad, porque te veo en ese momento que has hecho por España todo lo que otros no han sabido hacer, has sabido ser un español. Y decir español no es decir cualquier cosa, eso ni el imperio romano, ni Nerón, ni nadie pudo decir yo soy tal, yo soy igual, porque decir español es algo como decir América, Europa, es todo, y nadie más que nosotros podemos decir eso. Tú como cabeza de español y yo un humilde hombre, aún me atrevo a decirte mi general, si un día tengo ocasión de estar a tu lado, quisiera darte un abrazo.